¿Cuánto falta para llegar? ¿Estoy qué me hago? Este lugar está perfecto para fumarnos unos cañitos. Miren el río. Se está secando. Tenemos un nuevo caso que resolver. Señora Juanita, ¿qué pasó con el río? De un día para otro, el agua comenzó a desaparecer. ¿Y qué ha pasado con sus animales? Se me están muriendo todos, mijita. Ya no sé qué hacer. No se preocupe. Nosotros le ayudaremos a resolver el problema. Miren esa camioneta. Está abandonada. ¿Qué tendrá en esa caja? Acá dice, paltas de exportación. Podremos hacer muchos completos, ¿verdad, Scooby? Miren lo que dice en el periódico. Senado rechaza proyecto que buscaba consagrar el agua como un bien de uso público. ¿No les parece raro todo esto? Debe haber intereses de por medio. Acamparemos acá y lo averiguaremos. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Aprieta cachetes, Scooby! ¡Corre! Alguien nos está asustando para que nos vayamos. ¿Quién podrá ser? Se me acaba de ocurrir una idea. Parece que acá están desviando el agua. ¡Los hueones ladrones! Toda el agua se está utilizando para sus riegos. Esto no es sequía, es saqueo. ¡No hagan eso! Ahora veremos quién está detrás de esta máscara. ¿Y este viejo quién es? Es el ministro de Agricultura, quien defiende los derechos del empresario y no los de la gente. Milagrosamente el agua está volviendo. Debemos seguir desenmascarando a estos malhechores. ¡Por fin podemos disfrutar de nuestros ríos! ¡Al agua, pato! ¡Gracias! ¡Gracias!